La vida tan sorpresas es que ya está en la vida, ay dios Siempre habrá chicas para bailar, ¿y siempre se puede aprender a bailar? Cominen a bailar, ¿sabes ? ¡Esperate! ¡Hijo de puta! ¡Ya por fin! ¡Toko Alla Riga! Tranquilidad Perdez Con un para chupar balas... enviando a un dron hey, si puedes abrir atrás, atrás la blitz a mi que? a tu izquierda atrás pero blitz ese es ese amigo no es eh, eh, bandit, perdón me voy, me voy me encanta como jugar gring y en equipo es el excelente ay, yo estoy distrayendo atrás ay, mi mamá buenísima yo soy un misionario eh, por, creo que túnel no, no, no activa la secuencia del selma no, no hagas eso compañero quien falta aquí está aquí está el guard por esta carrera pin 1 ah, gana no como soy μια así es gringy solo él, solo él Es que también ese gring invita a planes bizarrosos, me envió a uno, me toca pagar 300 lucas. Solo por la comida. Y solo por la comida es para ganar el cupo. No cubría mi transporte, alojamiento y comía dos días 300 lucas. Es como más me gusta que me cubran. Los tiempos extrañan cuando se cubría con el body. Solo queda un enemigo. Ah no marica, que pasa de mano por la cara. Hace cuanto nos rumbean. Pues yo como a principios del mes pasado, Sebas. Con Andrés, no conocí a mi guay ya. ¿Te cubres para entrar por aquí? Espera, ya, dale, pasa. Ahí va un pulso electromanía. ¿Está abriendo? Vi un piro ahí en ping 5. ¡Es una fruta! Ya no hay que ponerse. 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 ¡Ay! Me como una marica, afro. ¡Ay! ¡Ah! Me come una marica, afro. ¡Sigame! Tenemos protección. ¡Ay, su puta madre, mi amor! Un afrost, te puedo rescatar? No creo, me están viendo desde aquí, desde pin 4 No te puedo rescatar, dale ¿Seguro? Ya murió, ya murió la regla Listo, listo Acá está, acá está, acá está Manto, planto, planto, planto Manténlo ocupado Buena, buena Una pusha No, pero por favor, que ataque tan perfecto, oye Me dejaste solo, gracias Estaba contigo, es que leas del humito, palteyes Cue puta, no Abre muy mal ¿Está rogando? Integro gastón Mi compañero no me duró mucho Pero voy a divertirme contigo Mata al signo de puta de Fius Buenísima Muerto Uy Como se salvó, marica No tengo ni idea, huevo Le quitaste vida Le quitaste vida No lo vais a lamentar, hijo de puta No mira, la Clash les digo Información A ver, un droncito Clash arriba Cálmate Tilles, cálmate A la derecha, gringy, está Tengo una presa aquí El... Grim Solo uno, a la derecha, sigue Eso Grim o yellow ¿Yellow? ¿Yellow? ¿Dónde es yellow? No, no A la izquierda, gringy Va a lanzar el podercito Yo creo que ahí le podría salir y darle Pero... No, ya no Uy, mirá, se ha alcanzado He pillado a alguien ¿Quién está andando por armario? Tilles, sí puedes llegar... Si quieres... Crédele Ah, sí No, dale ahí No hay puta Yo te miro, cámara Por siempre Listo, listo A ver, ¿qué me estás diciendo a mí? ¿Cuántos gringes tienes? El rey, hijo de puta, güey No hay espelta en mí ¡Ay, malparido! Sonos rey, hijo de puta En... en... en la habitación En la habitación Al lado del marino Escudo, Adelito Te fue y te busco, el puto Ya murió, ya murió Ya murió Ya murió el que mató a mí Y sigue Grim ahí en... Ajá Perfecto Creo que hay uno por el túnel, Cerdo No murió 10 de vida, Grim En la ventana del... Principal Distante 10 HP Toner Solo faltan 15 segundos Me entraron Pin 5, pin 5 Último agente aliado en M.E. Tranquilo, tranquilo Platin, pin 5, pin 5, Platin Platin No, pero este marica es como huevón Los atacantes colocan un CEDAX junto a la voz Ahí... O sea, hijo de puta Uy, no se ata marica Uy, no, como puede ser uno tan lento en la puta vida Uy, seca Taxiquearon Yo creo que también va a tardar al Tyro U No están entrando por donde siempre entramos No habría dicho ¿Es aquí? Destruyeron cámara principal... Ah, no, no, no Pared reforzada Muy bien lo que dije Tranquilos, tenemos 4-4 Ayuda Escaleras principales Los atacantes han localizado una bomba Dale ¡Urta! Por debajo, Marisa ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Quita robo! ¿Dónde están los demás? ¿Estás seguro? ¡Marisa! A mí se va Gracias ¿Dónde está el otro? El otro está en la ventana, creo Ahí pasó ¡Ahí no! ¡Hijo de puta! ¡Ay! No, 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 no Está en la cocina Está uno de HP Gringy Entró, entró Twitch Ay, al fondo, Gringy Está bueno Está uno, está uno, está uno Dale, Gringy Dale, está uno Está uno El otro estaba en cocina, el otro estaba en cocina ¿Quién es ese Axe? Cuidado por las escaleras de la derecha Está mirando drone Derecha Yo te digo, yo te digo si está por las escaleras de la derecha Tengo una cámara que ve Sí, efectivamente está aquí Si tienes un Frost, ponlo cerquita al Seax De pronto cala Está droneando Se metió a armario 20 segundos A tu izquierda, a tu izquierda Eso es Y si consigue Solo faltan 15 segundos Tranquilo, Gringy Tú puedes Está hecho Entró, entró la gonorrea 10 segundos Ay, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo creo, loco ¡Lolazo! No, no, Gringy ¿Hasta cuánto tiempo me vio, huevón? Lo vio desde la mañana hasta por el anochecer Me acompaño Gringy a la zona oeste Están entrando por garaje Uno muerto Muy buena, Lobito Lobito está solo abajo, marica Voy abajo Voy para abajo, sí A la zona oeste no hay nadie Al parecer Yana conmigo también Y... Aslech Muerte Aslech Me muerda, Lobito, pero por favor Tenemos el acceso a esa cámara Pero, Lobito Voy a cambiar el cargador Voy a cambiar el cargador Voy a cambiar el cargador Pero, Lobito, oye Me va a quitar el MVP, ¿no? Me va a quitar el MVP, ¿no? Me lo lazo Pero, no se vaya a asfixiar otra vez Los detentores eliminaron a los atacantes Es que me mato, por favor Me va a dar sorprendido Me va a dar sorprendido Dicho la 360, papá Uy, muy buena Muy buena, oye Uf Muy bien Así nos empatan esos perros, oye Uf Pero, no pudieron La única ronda en la que no maté a ninguno Y la única que ganamos en defensa